de Chocamán, Veracruz, DJ Anthony, el DJ de la comadre. Que se siente ser feliz, solamente cuando tomas, no llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así, lo que quiero, lo consigo. A tu nombre alzó mi copa, porque dormiré con otra, y tú soñarás conmigo. Te lo dije corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo, la verdad sí me arrepiento, por haberte conocido. Y vete porque causas pena ajena, creo que en realidad tienes problemas. Cuánto quieres que te paguen, solo quiero que te larguen, te lo doy en efectivo. Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar, lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad. Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba, de mi mente las historias. Hoy sus besos se me adorran, y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar. Aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño, y si quiere regresar, que vaya por donde vino. Aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, por favor nada encontrar. Me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar. Quisiera morirme de una buena peda, DJ Anthony. Cuando llamarte me trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa, por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso y yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y todavía te sigo queriendo chiquitita. Estás escuchando a DJ Anthony, el DJ de la comadre. En mi mente estás, palpitando a miel, y verte a mi lado, mi necesidad. Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en pie, y sentirte cerca de nuevo, o saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula. Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal. Salto, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula. Vives tú. Vas creciendo en mí, es inevitable. No tan buen mirada, soy tan vulnerable. Desprendes la luz, de cada palabra, y has vuelto mi espada, tras cada batalla. Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando. Dice... Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú te fuiste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Y si tu amor no vuelve, bateando las paredes con tanto recuerdo, rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tengo herido el corazón, tengo herido el corazón, y me sangra la canción, ya no puedo estar sin ti, y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó tu sueño. Te odiaré, si no vuelves no hay remedio, te odiaré. Aunque parezca absurdo el tiempo, te amaré, pues está claro, no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo, cargando las palicas llenas de silencio, y orándole a un imbécil porque no te tengo, es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo. DJ Anthony Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio. Que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella, pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo. Pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti, pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. Y solo para que te quede claro mi amor, puro grupo firme. Ponle tú que sí, que soy mal portado. Pero chiquitita, ¿quién te tiene aquí a mi lado? La puerta está abierta si quieres marcharte, nada más no vengas después a llorarme. Ponle tú que sí, me gustan las viejas, si tú ya sabías, para que te quejas. No hagas tanto drama, ni bronzas las cejas, porque no te tengo viviendo entre rejas. Ponle tú que sí, no soy buen partido, pero chiquitita, ¿quién te tiene aquí conmigo? Algo de tener que no se me nota, que te gusta mucho y que te vuelve loca. Y pa' qué se mete, si ya sabía cómo es este viejo, trovador, borracho y parrandero. ¡Se peca! Y otra vez, llegó la ley, con los nuevos federales. ¡Ya, ya, ya! Ponle tú que sí, a veces te dejo, pero ya sabías que me gusta el festejo. Y tú sabes bien que al llegar a este viejo, le damos macizo, tupido y parejo. Ponle tú que sí, no soy buen partido, pero chiquitita, ¿quién te tiene aquí conmigo? Algo de tener que no se me nota, que te gusta mucho y que te vuelve loca. ¡La 100.3! ¡La compadre! Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda, aunque le piensas. Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. En las tornamesas. En las tornamesas. En las tornamesas. DJ Anthony, el DJ de la comadre. Puros éxitos. El viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar. No importa el motivo, por eso me gusto. Brindo por las amas y por los amigos. He revisado el pasado, de lo mal que me he portado. He sido un cabrón. He sido un cabrón, ni se diga vado. Muchas han tratado, domar este fotro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar. No importa el motivo, por eso me gusto. Brindo por las amas y por los amigos. Brindo por las amas y por los amigos. Así como Don Gavino, nunca he entendido razones. He sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones. Brindo por las amas y por los amigos. 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 Estás escuchando a Dj Anthony. El Dj de La Comadre. Mis mal pasos he tenido en mi vida Soy humilde como toda mi familia Desde morro yo he luchado como un grande Poco a poco yo he salido pa' delante No me gusta andar humillando Ni tampoco que me vean pa' abajo Soy igual que cualquier otra persona Que trabaja y que anda a la moda Yo nací con la fortuna de ser pobre Y a mis padres agradezco por hacerme un hombre Responsable, culto y reeducado Es por ellos que mis sueños no he alcanzado Yo no olvido el lugar de donde vengo Es verdad, soy ranchero, soy de pueblo Pero no me siento menos que ninguno Pues de vez en cuando por más dañoso Y disculpen lo que les estoy cantando Y es que vengo desde abajo Patrones del sur No me gusta andar humillando Ni tampoco que me vean pa' abajo Soy igual que cualquier otra persona Que trabaja y que anda a la moda La cien punto tres, la compadre La fortuna de ser pobre Y a mis padres agradezco por hacerme un hombre Responsable, culto y reeducado Es por ellos que mis sueños no he alcanzado Yo no olvido el lugar de donde vengo Es verdad, soy ranchero, soy de pueblo Pero no me siento menos que ninguno Pues de vez en cuando por más dañoso Y disculpen lo que les estoy cantando Es que vengo desde abajo De Chocamán, Veracruz DJ Anthony El DJ de la comadre Sonido Célula El DJ de la comadre 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 El DJ de la comadre